Una gente, a un molinero de aldea, le iba tan mal ese año, que se vio en la necesidad de vender su burro. Llamó a su hijo y se fueron caminando la feria del pueblo, alando al burro. No habían avanzado gran techo, cuando se cruzaron con unos viajeros, que, al verlos, soltaron la risa. ¡Ja, ja! ¿Pero qué tienen un burro si viajan a pie? ¡Un burro si viajan a pie! ¡Sabes que tienen razón! dijo el padre. ¡Monta tú al burro! El chico montó de un brinco y siguieron su camino. Poco más allá, se cruzaron con tres respetables mercaderes que exclamaron, con indignación. ¡Eh, chico, hermano! ¿No te da vergüenza ir así, cómodamente instalado, mientras tu viejo padre te sigue a pie? El molinero se rascó la cabeza y dijo que esos señores tenían razón. Bajó el hijo y montó en el burro el padre. Al poco andar, se cruzaron con unas mujeres que lavaban ropa en el riachuelo. Jesús, María y José exclamaron. Miren al viejo hidoísta bien montado, mientras el pobre chiquillo lo sigue caminando. El molinero creía muy justo que él fuera montado, pero le halló la razón a las mujeres y le dio la mano al niño, quien saltó al anjo del burro. Este meñó la cola en señal de desaprobación. Pero el molinero se encontraba feliz de haber encontrado una solución razonable para todos. No pensaba lo mismo un grupo de aldeanos que volvían a la ciudad. ¿Han visto qué manera más cruel de maltratar a una pobre criatura? Si lo van a vender, nomás con el cuero llegarán a la feria. ¿Qué hizo entonces el molinero? El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre su sombra. De este modo, llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre los ancianos, los pueblerinos se mojaban gritando. Nunca hemos visto que no hay ojo. ¿Tienen un burro? Sí. En lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuesta. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de tontos! ¡Qué par de tontos! ¡Qué par de tontos! De repente, el burro se revolvió. Se precipitó en un barro, no hay niña 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 niña